Ante el análisis y aportes que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha dado sobre el proyecto de ley marco del sistema de protección social que se discute actualmente en el Congreso Nacional, diputados del Partido Liberal se reunieron con la vicerrectora académica Rutilia Calderón para intercambiar criterios al respecto. Tuvimos un amplio conversatorio sobre cuáles son los puntos críticos, los puntos medulares o sustantivos que desde la universidad y con base en un análisis de buenas prácticas y lecciones aprendidas de otros modelos a nivel de América Latina y también de realidad y contexto de país, identificamos que deben de modificarse de manera sustantiva en la ley, los argumentos que sustentan estos planteamientos, tuvimos, creemos una buena receptividad de los planteamientos de la universidad y incluso se acordó continuar y ampliar el grupo de diálogo con otros integrantes de la comisión de dictamen y también con organismos internacionales que están asesorando esta ley. El presidente del Partido Liberal, Mauricio Villeda Bermúdez, valora el análisis y reajustes que la UNA ha planteado a una iniciativa que demanda mayor consenso entre los diversos sectores de la población. La reunión ha sido muy provechosa, los puntos de vista de la universidad son valiosos y al día de hoy se puede decir que el dictamen que hay, el proyecto de ley que mandó el presidente de la República al Congreso ha sido totalmente modificado y debe de seguir siendo modificado. Una de las conclusiones del día de hoy es también que se propicie una reunión entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión de Dictamen de este proyecto de ley. El proyecto de ley marco del Sistema de Protección Social fue presentado hace algunos meses al Congreso Nacional por la Secretaría de la Presidencia y generó muchas reacciones ante la academia y organizaciones de sociedad civil que trabajan sobre la temática de salud. Nelly Flores, UTV Nelly Flores, UTV